Nos iba a estar visitando en el día de hoy, estoy hablando de Miss Mundo Uruguay 2022 que nos va a estar representando en noviembre en Londres, en donde se realiza este concurso internacional de belleza. Estoy hablando de Tatiana Luna. Un aplauso para recibir a Tatiana. Hola, pero qué elegancia. ¿Cómo estás Tatiana? Un gusto, un gusto recibirte. Bueno, el encanto es mío estar acá, muy feliz. Qué bueno, qué lindo. Toma asiento Tatiana nomás. Por favor, ya mostramos tu banda, ¿no? Creo que sí. A ver, Miss Mundo Uruguay 22, ahí, divina. Y la corona hermosa que tenés, que es una belleza también. Me encantan, me encantan. ¿Cómo estás Tatiana? Bueno, muy feliz y ansiosa también por el tema de Miss Mundo, pero sobre todo feliz de estar acá acompañándolos. Qué lindo, qué lindo. Tatiana, bueno, ¿vos cuántos años tenés ahora? Ayer cumplí 23. 23, muy bien. O sea que fuiste coronada Miss Mundo Uruguay a tus 22 años. Sí, cumpliste ayer. Feliz cumple. Feliz cumpleaños, recientemente. Hoy me preguntaron, ¿qué edad tenés? Y yo dije 22. Claro. No, 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 tengo 23 años. Por unos días decís el año anterior, sí, es verdad. Yo hace años que digo 34. No, mentira. 25. Unos días, nada. Hace unos días. Tatiana, contame cómo llegaste a la instancia de convertirte en Miss Mundo Uruguay. Bueno, fue un proceso medianamente corto, pero largo para mí por la intensidad con la que lo viví. En realidad soy modelo hace un año. Empecé con el modelaje publicitario por un tema de que estaba buscando fortalecer mi autoestima y sobre todo laboratoria frente a los exámenes, que era lo que me estaba costando. ¿Qué estudias? Estudio abogacía. Abogacía, claro. Mucho examen oral. Entonces me costaba horrores presentarme y dije, bueno, necesito algo que me haga sentir segura y poder pararme frente a la cátedra y rendir el examen. Por supuesto. Alguien me dijo modelaje. Sí, sí, claro. Bueno, sí, modelaje. Tratamos autoestima. Dije, bueno, va a ser lo mío. Bueno, efectivamente trabajamos el tema de autoestima. Empecé con el modelaje publicitario. Vi que me empezaba a aceptar y que me gustaba. Y después empecé a meterme con más compromiso social, más todo este trabajo para ayudar a la sociedad en sí. Y dije, bueno, está. Después que tenía un montón de compromisos, vi el casting. Mis Mundo. Compromiso social. Dije, esto es lo mío. Claro, era como la mezcla de ambas cosas, digamos, ¿no? Sí, dije, quiero ir por ahí. Un modelo que, claro, que tenga compromiso social y se dedique también a eso. Y, bueno, ¿y dónde fue el evento? ¿Cuándo te coronaron? ¿Cómo se realizó? Muy bien. Bueno, estoy coronada hace aproximadamente 10 días nada más. ¡Ay! Es muy reciente. Muy reciente estoy. A veces no caigo. Empiezo a ver los mensajes de la gente y los saludos cotidiano. Y ahí digo, bueno, soy yo. Claro. Y, bueno, se fue hace 10 días en el Hotel Esplendor. Muy lindo evento. Fuimos 22 candidatas de, bueno, como siempre les digo, me llevo algo de las 22 y fue lo lindo del certamen, ese compañerismo y grupo humano que se formó. Qué lindo, Tatiana. Y en el mismo evento se realizó la selección de quien va a representar Uruguay en Miss Universo o son organizaciones diferentes? No, es la misma organización, pero todavía no se fijó quién es Miss Universo. Sí se fijaron Miss Mundo y Miss Orbe también está. Bien. Otra internacional y otra compañera. Bien. Perfecto. Y para contarle entonces a las chicas que les gustaría convertirse el año entrante en Miss Mundo Uruguay, ¿cómo hay que hacer? Anotarse en un casting para luego participar en un evento y ahí es que te coronan. Claro. Se hace un casting por lo general en dos o tres departamentos como se hizo, se hizo en Montevideo, en Flores y en Colonia. Bueno, una vez inscriptas todas, se evalúa un poco lo que es proyecto social, talento, que son los ítems que se trabajan en Miss Mundo Internacional, ¿no? En Miss Mundo Internacional, claro. Y después pasamos a lo que es semifinal, la semifinal, se seleccionan las candidatas y después pasamos a la instancia final con entrevista con el jurado también. Es una instancia muy linda y mucho más Miss Mundo por el eslogan en sí mismo. Bueno, quiero marcar un poco la diferencia con lo que es Miss Universo. El Miss Mundo busca esta idea de la mujer real comprometida con la sociedad, que cumple con su vida cotidiana, que estudia, que trabaja y eso es lo lindo, me parece. Así que, nada, chicas, trabajen en todo lo que es su personalidad, sus proyectos sociales y seguramente... El Miss Universo también, ¿eh? Sí. Sí, exactamente igual. De hecho, la coronada Miss Universo está un año trabajando con un compromiso social viajando alrededor del mundo. Justamente para volcar todo su tiempo y su talento, dependiendo a qué se dedique a hacer obras de beneficencia. El Miss Universo es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Miss Mundo tiene sede en Europa y Miss Universo tiene sede en Norteamérica. En realidad es lo bueno. Es lo bueno. Es lo lindo. Es romper un poco el paradigma que hay y la idea que hay en la gente de que, bueno, son mujeres en una pasarela simplemente. Y nada más. Somos mucho más que eso y es lo lindo. Sin dudas. Estar comprometidas. Sin dudas. A través de Janina hemos aprendido, yo sobre todo, de que los concursos ya no son solamente de belleza o sí de la belleza global, integral, general. Hablanos un poco de ese costado social que vas a tener que presentar en Miss Mundo. Sí, efectivamente. Bueno, la belleza en sí, como siempre nos dice Nadia Cerri y Pau Molina, que son nuestras directoras y coordinadoras, no se mide ni se pesa. Y eso es lo bueno, que la belleza sea un concepto más bien de, justamente como decía hoy, de compromiso social y mujer real. Entonces, sí, efectivamente estoy trabajando, bueno, ahora en Nadie por Perdido, que somos un grupo de jóvenes comprometidos con la sociedad. Y estamos enfocados en prevenir el suicidio, así que ya que estoy, todo el que nos quiera ayudar y seguir en este movimiento, encantados. También tengo mi proyecto social que es Impacto Educación, que ese fue el inicial, el que promoví para esta instancia de Miss Mundo Uruguay. Y ahora quiero mezclar un poco los dos porque eso es lo que estoy trabajando y es lo que me interesa. Dirigido especialmente a la primera infancia. ¿Por qué? Porque creo que es esa población más vulnerable y más abierta a aprender muchas más cosas. Por supuesto. Sin duda que así lo es. En esa primera infancia es donde somos esponjas y absorbemos todo y a partir de ahí todo es más fácil o más difícil también. Ani, tenés un mensaje hermoso, ¿no? Un mensaje para Tati que dice, mis saludos a Tati. Fui su adscripta en el colegio que iba y aún me mantengo en contacto con ella. Una gran persona, además de su inteligencia y muy bueno su proyecto. Saludos, Tere. Ay, qué amorosa, Tere. Un beso enorme. Sí, Tere es divina. Estábamos en el Lady Diana Spencer. Qué lindo. ¿Te está pasando esto, Tatiana, de que, bueno, ahora al asumir este rol, que claramente te expone a ser una persona pública, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente de lo que hace la representante de Uruguay y luego cómo le va en la final allá en Londres en el mes de noviembre, de que aparezcan así personas de tu vida y digan, ay, mirá, yo la conozco o te acordás de mí. Me pasa y me encanta. Me pasa mucho también que gente que no me conocía se acerca y me dice, mirá, me encanta lo que hiciste, te paso tal perfil para que te inspires, me pareció lindo lo que hiciste, capaz podés mejorarlo así. Eso está bueno porque ya que voy a representar al Uruguay, no quiero tampoco caer en eso de que, bueno, lo represento yo y ya está. Quiero irme siendo Tati Luna y tres millones de uruguayos, así que estoy abierta todo el tiempo a sugerencias, consejos y eso es lo que me encanta de mi interacción con el público por Instagram, sobre todo. ¿Cuál es tu Instagram, Tatiana? Tatiluna.oc. Muy bien. Y ya que habla de las redes, me daba curiosidad porque de repente, unos cuantos años atrás, vos no eras nacida, claro, obviamente, la parte de redes no estaba tan a disposición. Poder hablar con Miss Mundo Uruguay era casi inalcanzable. Y te veo ahora también que ahí estabas promocionando una nota y debemos desempeñarte. ¿Cómo te manejás con el asunto de las redes? ¿Tenés cuidado de tu perfil personal? ¿Te dan indicaciones también desde la organización? Eso. Me parece elemental. Si bien la organización no me dice, bueno, mirá, esto lo podés subir, esto no, porque lo que se promueve justamente es la libertad sobre todo. Sí me he exigido mucho a mí misma en temas redes y en tratar de ser lo más profesional posible. Tengo, de hecho, una cuenta personal en la que pongo quizás fotos con amigos, familias que quizás no se quieren exponer. ¿Cómo yo qué? Bueno, a mí me encanta. Me encanta hablar, mostrar marcas también, fomentar ese crecimiento de la industria uruguaya y qué marcas me acompañan y qué hacen, los servicios. A mí me encanta todo eso. Entiendo que quizás a mis amigos o familiares no, así que eso lo mantengo en privado. Pero más allá de lo que yo prefiera, un consejo, ya que estoy acá, para darles a las jóvenes que se quieren dedicar al modelaje. Sí. Es esto de, bueno, voy a dedicarme al modelaje, mi vida va a ser pública, bueno, voy a tratar de publicar algo interesante. Y no solamente interesante desde el punto de vista, bueno, esto le interesa a la gente, sino esto de ayudar, de mover, bueno, marcas, influencias y además proyectos. Me parece que lo interesante y lo enriquecedor de Instagram es eso quizás. Hermosa, hermoso lo que nos contás, Tatiana. Tatiana, la verdad que te felicito, te deseo todos los éxitos en ese Miss Mundo, en noviembre, en Londres. Te estaremos siguiendo de cerca para ver cómo te va y muchísimas gracias por visitarnos y venir a deleitarnos con tu presencia. Muchas gracias a ti, aparte sos una inspiración en esto. Muchas gracias, hermosa, muchas gracias de corazón. Despedimos entonces a Tatiana con un gran aplauso. Gracias a todos, éxito. Muchas gracias por estar, recuerden arrobatatiluna.org, ahí la pueden seguir y seguir de cerca este camino hermoso que va a realizar Tatiana.